Buenas superguerreros y superguerreras, soy Víctor de la empresa Sportinat y hoy os ofrecemos una sesión de HIIT, que quiere decir que vais a tener que hacer cada ejercicio a la máxima intensidad posible pero en un periodo de tiempo muy corto, o sea, vamos a hacerlo de 15 segundos cada ejercicio. ¿Cómo lo vamos a organizar? Hay dos bloques, un bloque de 6 ejercicios y otro bloque de otros 6 ejercicios, así de simple, entre bloque y bloque hay un descanso de 15 segundos, muy sencillo. Acordaros, tenéis que hacerlo a la máxima intensidad posible, si no, no os servirá para nada este HIIT. Este circuito tenéis que completarlo cuando hayáis hecho tres series, que se atreva y quiera una más, oye, a su disposición, tiene todo el tiempo del mundo porque de alguna forma nos tenemos que entretener con esta situación que hay en España y en todo el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.